Mi exposición está alrededor de las primeras familias de Ensenada. Ensenada oficialmente es ciudadada desde el 15 de mayo de 1882. Entonces, yo voy a enfocar más en las primeras familias, que básicamente son entre 1879, cuando eran las primeras familias a Ensenada, y 1900. Pues eso, a grosso modo, las generalidades, las primeras familias son de origen Comiay. La primera familia mestiza se establece en 1824, con la primera casa que se establece en Ensenada. Y cuando Ensenada se funda, el 15 de mayo de 1882, ya estaba habitada por lo menos por siete familias. A finales del siglo XIX, Ensenada contaba con alrededor de 50 familias, procedentes todas de diferentes lugares. Algunos ya empezaban a nacer precisamente en Ensenada. Entonces, esa es básicamente mi ponencia. Y voy a mostrar algunos datos de esas primeras familias. Si estamos hablando de 50 familias, yo voy a mostrar rápidamente unas 25 más o menos. Empezando con la siguiente. Bueno, Ensenada, ¿cómo era en 1886? Esta fotografía es la fotografía más antigua que se conoce en Ensenada. Se tomó el 1 de diciembre de 1886. Y ustedes pueden ver, no había más de 20 casas en Ensenada. A máximo 30 casas en ese tiempo. La siguiente. Otra vista de Ensenada, más panorámica. Ahí se ve también, más o menos, unos meses después de la primera. En 1887. Se toma esa... Como ven, la bahía está intacta. Las playas preciosas. El desemboque del arroyo de Ensenada, que ahora se conoce como el Bajío. Pues prácticamente desapareció. Se rellenó la siguiente. Y esta también es del 1 de abril de 1887. Otra vista de Ensenada. Ustedes pueden ver ahí. No se ve todavía una calle trazada. Está así muy... Aunque ya existía el plano, pero no había vehículos en estos botones. Había puro carro de mulas, de caballos. Y ahí se puede apreciar las primeras casas. Por cierto, una de las primeras construcciones, aquí es la primera, del lado derecho, la primera casa. Pues todavía está en pie lo que es la aduana ahorita. Bueno, la exalban ahora a ser la oficina de Lina. Y es la única construcción que permanece en pie como casa de ese tiempo. La siguiente. Otra vista, unos 5 años después de la primera que ustedes vieron. Pues ya Ensenada hace sus calles bien trazadas. Ya mucho más grandes, edificios ya bien hechos. Y pues ya ahí se puede apreciar. Apenas 5 años después, Ensenada creció muy rápido de su fundación. La siguiente. Y otra vista del 5 de mayo de 1991. Algunos edificios icónicos ya desaparecieron. Como ese que estaba con la torre, conocido comúnmente como el nopal. Se derribó en 1968. Era un edificio icónico. Y el lado izquierdo todavía... Esa esquina donde está el señor, en el balcón. Todavía esa casa permanece, es una esquina. Muchos tiempos tuve un negocio que se llamó el Papas ahí. La siguiente. Bueno, empezamos con la familia. Su primera etapa, yo lo dividí en dos. Esta ponencia, yo ya la he ido mejorando con el tiempo. Ya en las zonas que lo presento. Y la primera familia fue precisamente de origen Kumiai. Pueden ver ahí un jefe, Kumiai, que era el que visitaba la ranchería de entonces Ensenada. Se llamó Janil. Él fue jefe de los Kumiai durante 70 años aproximadamente, hasta que él murió. Cuando llega Clemente Rojo, que es el que describe a esta familia, Ensenada, en noviembre de 1848, se encuentra con la familia y describe el nombre de cada uno de ellos, todos en Kumiai. Y su significado ahí en Kumiai. Como pueden ver, de acuerdo a cómo se veía en la naturaleza, conejo venado grande, conejo bueno, gavilán pinto, etc. Es muy interesante esta descripción de esa primera familia. Entonces, pues ahí vemos que Ensenada realmente era a Kumiai. La siguiente. Y ahí están los vestigios que quedan de este grupo étnico nativo de Baja California. Están las metades ahí, esos abundan alrededor de Ensenada, sobre todo en las cañanas donde hay bellota e islaia, que son dos frutas de las que se consumían o fresca o en forma de atole. Sobre todo la bellota que ven ustedes en la parte media es una bellota grande amarga. Entonces tienen que hacer un procedimiento de muela en harina, lo lavan hasta tres veces y hacen en atole, le quitan lo amargo. Y la fruta que está al lado derecho, en la parte de arriba, se llama islaia. En realidad es una fresa silvestre que se encuentra en algunas cañadas. Y esa fresa madura en agosto, en julio, agosto, y se consume fresca o bien con atole. La semilla se hace en atole. También la semilla tiene cierta cantidad de arsénico, entonces hay que hacer un lavado para que no sea tóxica. Y bueno, hay un promotor rocoso muy cerca de Ensenada, en la orilla, y ahí está una pintura rupestre, precisamente la única pintura rupestre que se encuentra a la orilla de Ensenada, que yo la identifico como un lobo marino, una especie que abunda en esa zona precisamente. La siguiente. El compañero que estaba ahí es, Carlos Lascano. En la familia de origen mestizo, bueno, la primera familia de Ensenada se llamó Francisco Javier Gasteru y Salvador Arruiz Transviña, y tuvieron cuatro hijos, Dolores Rita Juana y Maralisa Nación de Ensenada. Esta familia venía del sur de la península. Otra familia ya era Gasteru, pero Gasteru era yerno de Francisco, pero no era pariente. Él se casa con la hija de Francisco, y viven ahí en un rancho que se llama El Aguajito. Y esta foto viene de esa familia, son descendientes de ese patrimonio. Y ahí tienen, los hijos nacen todos ahí en El Aguajito, en la Arenda Ensenada. Estas son las primeras familias que vienen en Ensenada. La siguiente. Manuel Félix y José Ruperata Arce. Bueno, no encontramos fotografías de esta familia, pero son también del lugar. Todas corresponden. Estas que he estado mencionando corresponden a tiempo antes de la Fundación Ensenada, que fue en 1882. Entre 1877 y 1882 están esas primeras familias que he estado escribiendo. La siguiente. Las familias Santos Cota, por cierto, aquí veo un descendiente de los Cota, vienen también de esas primeras familias. Santos Cota Verdugo y María Antonio Amador tienen 10 hijos y muchos de ellos se casan con gente precisamente que ya forma parte de esas familias fundadoras de Ensenada. La siguiente. Como pueden ver los años, son 75, antes de 1900. Juan de la Cruz López y Luz Reina son también dos de las primeras familias que tienen propiedades en Ensenada. Y aquí están sus hijos, algunos de ellos ya nacieron también en Ensenada. La siguiente. Ricardo Hilton, también hay muchos descendientes en Ensenada. Y Josefa Sadellana, Cota Amador. Como ven, ya los Cota se empiezan a emparentar con las siguientes familias que van llegando a Ensenada. Eton tiene muchos descendientes en Ensenada. Tienen siete hijos. Y como ven, se casan algunos con los Cota o bien con los mismos Castelo. Primera familia de Ensenada. La siguiente. Juan Montenegro Soberanes y Carmen Blanco. Interesante ese personaje porque todos sus hijos, sus cuatro hijos nacen en Ensenada entre 1881 y 1887. Y ellos, esta pareja se casan a Nero en 1879. Y fue precisamente, Juan Montenegro fue presidente municipal en lo que era entonces el Partido Norte de Baja California en 1885. Él se oponía férreamente a que la compañía americana ocupara las terras de Baja California. Hay que recordar que prácticamente se compró por esta compañía todo el norte de Baja California. Con todos indígenas, los indígenas no contaban. Entonces, él se oponía a eso. Finalmente, él muere el 12 de febrero de 1899. La siguiente. Otra familia, Castelo. También emparentado con otros pioneros, con los Félix. Y Vicente Castelo y Jertrón Célix Peralta. También tienen varios hijos. Ahí ya estamos viendo personajes como Josefa que se casa con Newhouse. Newhouse fue prácticamente el dueño del Valle de Ojos Negros. Lo que le llamó entonces San Rafael. Y hay descendientes ahí, por cierto, ya muy poco. Su casa todavía permanece en pie, ya muy abandonada. Está en el Real del Castillo. La siguiente. Antonio Castelo. Otro descendiente de esas primeras familias. Y Dolores Contreras Muñoz. Tienen varios hijos. Ya estamos viendo que también tienen matrimonios con gente que viene de otros lugares como Alfredo Frech. Alfredo Frech fue uno de los primeros fotógrafos de Ensenada. Era de origen norteamericano. Y vino en 1889, por ahí, a Nálamo. Junto con su padre. Que fue uno de los combatientes de la batalla de San Pascual. Dicen que era la única batalla que ganó México en San Pascual. Él era médico y él atendía heridos. Y viene a Ensenada. Por cierto, él fallece como médico. Fallece a raíz de la peste negra. Peste bubónica. Que asustó Ensenada y parte de Sinaloa en 1902. Causó muchas bajas, por cierto, de esa peste. Que decían que venía con los barcos que visitaban el puerto. Y las ratas, se le atribuía a las ratas que traían ese problema. Y bueno, Alfredo Frech trabaja como fotógrafo. Es distribuidor de las máquinas Singer en Ensenada. Y se regresa a Estados Unidos con el tiempo. Después de que tuvo hijos ahí con algunas personas nativas. Se le mueren dos hijas. Prestande por la misma peste bubónica. Y su papá. Entonces se regresa mejor a Estados Unidos. Y allá se vuelve a casar. Y tiene varios hijos por allá. Creo que tuvo cuatro matrimonios. Bueno, y ven aquí otra vez. Casados con gente de ahí. Conocito. La siguiente. Y bueno, otra pariente de aquí. Compañero Jota. Fermín Jota Amador y Carmen Fernández Murillo. Tienen diez hijos. Natalia. Todo. 1895 a 1900. 1904. Ellos, la mayoría, nacidos en Ensenada. Algunas de, dos de ellas fueron reglas de carnaval en Ensenada, por cierto. Que fue Beatriz y María Antonia. En 1922, 1923. Las mejores fotografías del carnaval de Ensenada son de esta familia. Y, de hecho, esa fue proporcionada por una de ellas. Por una tía. Por una sobrina de una de ellas. La siguiente. Santos Cota Amador. Otra vez, los Cota Amador. Y Sara Sosa. Tuvo dos matrimonios. Santos Cota. Con el primer matrimonio es con Sara Sosa. Y tiene dos hijos. Elvira y Sara. Sara murió muy, muy pequeña. Haciendo unos meses. Y se vuelve a casar con María Blanco Cota. Y tiene a Fernando, a Santos y a María. Santos es tu abuelo. El de este matrimonio. Santos. No. No, porque no. La siguiente. Eugenio Ollanos Carrillo. Los Carrillo, otra vez. Viene a Ensenada. Y Dolores López Reina. Reina es. Dolores es una hija de uno de los primeros habitantes de Ensenada. Y todos me hicieron Ensenada. Antes de 1900, precisamente. Con seis hijos. La siguiente. La siguiente. Manuel Clemente Rojo, un personajazo de Baja California. Llegó a ser el director de Gobernador. Y Petronila Cota Ruiz. Manuel Clemente Rojo es el que describe a la primera familia Ensenada. La familia indígena. Y él conoce al jefe Jarnil. Él tiene, él era procedente de Perú. Lleva a un naufragio en el sur de San Edín. Y se queda en Baja California. Y ocupa varios cargos políticos en Baja California. Él, para mí, fue uno de los cronistas natos. Porque escribía muy bien a los personajes. A los lugares de Baja California. Entonces, tal vez uno de los primeros cronistas no reconocidos como cronistas. Tiene a Abraham en 1862. A Leonor en el 63. Y a María Angustias. María Angustias era hija de otro matrimonio. Es la que está del lado derecho. Era una mujer muy guapa. Vivió en Real del Castillo. Y, bueno, él fue un destacador, educador, un destacado educador, cronista y político. Y él fue en Ensenada en 1900. En 1901. La siguiente. Maximiliano Reyes es un personaje que era empleado de la compañía americana de terrenos. y Guadalupe Riverol. Él era alemán. Y Guadalupe era del sur de Baja California. Y tienen a siete hijos. Todos entre 1881 y 1888. Maximiliano llegó a Ensenada en 1884. Y era el agente responsable de la compañía del minador americana. Internacional mexicana. Ese cargo ocupó hasta 1889. cuando los terrenos fueron seguidos a la otra compañía o compañía mexicana de terrenos. También conocida como compañía inglesa. La siguiente. Tomás Lamadrid Vázquez y Carmen Owell John. Este personaje vivió mucho en Real del Castillo. Pero también es uno de los íconos ahí en las familias pioneras de Ensenada. La siguiente. Si hay que revisen los, revisen los, 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 las fechas. Lucas Palacios, otro que tiene la enseñanza de Ensenada. También de los primeros antes de 1900. La siguiente. Bertrand Peterson. Igualpe Gutiérrez. Tienen también ahí muchos de Ensenada. y ahí están algunos de sus personajes y con quién tienen matrimonio. La siguiente. Eurejo Romero, un personaje que también llegó a ser presidente municipal en Ensenada entre 1903 y 1904. Con muchos descendientes en Ensenada también. Y tiene cinco hijos. La siguiente. David Golubán, de origen minero, geólogo, se dedicó a la minería y también fue un personaje que incursó mucho en la política. Muere en, en 1902, fue uno de sus hijos con una esta peste bubónica. La siguiente. Y John Husson, ¿quién no conoce a Husson? Bueno, aquí está. Es John Husson Han y Luisa Hortel Louis-Web. Ella, esa pareja tiene tres hijos. La siguiente. Horacio Ochoa Vaca, otro personaje. Con sus hijos. Tienen muchos de Ensenada también. Él llegó a Ensenada en barco en 1987. Disculpen por el tiempo, pero tenemos el tiempo limitado. Por la rapidez. La siguiente. Y Felipe Zárate, también un personaje muy importante en Ensenada. También llegó a ser presidente municipal. Bueno, el hijo, está bien. Zárate Sazata. Y ellos tienen dos hijos. La siguiente. Salvador Villarino, otro apellido muy conocido en la región, sobre todo en el sur de Ensenada. Con su familia. La siguiente. Francisco Sarabia, personajes que esta familia participó en la lucha contra los filibus. Ustedes no van a dar alcohol. La siguiente. Y otras familias. Bueno, otras familias que por cuestión de tiempo nos vamos a describir. Pero ahí están. Ahí están algunos de ellos. La siguiente. Y ya terminamos con eso. Gracias por su atención. Muchas gracias. 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 Gracias.